genera mejores oportunidades para la gente, o sea, al final de cuentas, el hecho de poder tener una expo como la que se está teniendo el día de hoy, no solamente el tema de si bueno, si es un evento más y ya se palomeó y en lo que sigue, sino realmente sembrar una idea de lo que puedan ser las franquicias a nivel, no solo del país, sino de las comunidades enteras, realmente el tema de que sean franquicias y que la gente pueda ver una o una opción de inversión para adquirir un negocio, por otro lado hay un tema muy importante que es el impacto también para los empresarios locales, la gente que estamos convencidos que tienen conceptos movedosos, probados y que al final lo único que necesitan son estos esquemas que les permitan de alguna manera estandarizar esas operaciones y salir a un mercado, hoy hay gente que gracias al mueble de franquicias en ciertos mercados que por diferentes circunstancias pueden estar más cerrados que otros, es lo que les permite salir a otros mercados y hacer desarrollarse, entonces somos un fiel creyente, uno de que el modelo de franquicias es un modelo de desarrollo actual y futuro, dos, que México es un país lleno de talento donde afortunadamente no tiene nada que ver con la geografía, el modelo de franquicias ha probado que grandes empresarios han salido de pequeñas comunidades y que lo que era un buen restaurante de ceviche en una playa terminó siendo una cadena en muchas playas de México, por decir ejemplos así, y eso creo que es importantísimo, y sobre todo lo que queda claro, la única manera que se van a generar nuevos empleos en el nivel que se requiere en este país, pues solo se va a dar de la mano que se generen nuevas empresas, y lo que hacen las franquicias es generar nuevas empresas, entonces desde el punto de vista de la empresa que represento es una gran oportunidad, es una puerta de entrada a un mercado que creemos que por sí mismo es muy interesante, pero sobre todo es un compromiso de que bueno, esperamos estar en la siguiente fecha que será, esperamos un año nuevamente con los resultados, y vuelves a platicar un poco de esto que comentaba, efectivamente el tema de cerrar una franquicia, pues no es algo que se decide ni siquiera en una sentada ni en una platicada, son decisiones de fondo donde la gente va a estar de alguna manera comprometida una parte importante de su patrimonio, hay gente que es la mayor parte, hay gente que es una parte más, pero lo que tiene en cuenta es una decisión de peso donde vamos a poner recursos, talento, ánimo, y efectivamente por la misma razón no son procesos inmediatos, son procesos que conllevan un tiempo, pero el hecho de haber congregado marcas como Biscuit Sobredón, como Prendamés, como Sushito, que finalmente creen en la zona, yo creo que es un espaldarazo muy evidente a que no solo se requiere generar más oportunidades y desarrollar los mercados, sino además de que es un compromiso que se tiene que asumir con los mexicanos, y nuevamente agradecer la invitación de estar aquí, te felicito por el evento, la convocatoria, y que sean muchos eventos más. Muchas gracias.